Numeral Yo Declaro Que gracias a Canal 13 recibirás más besos de amor y amistad Te esperamos este 6 de septiembre de 9am a 6pm en el Centro Comercial Ayuelos Para que nos cuentes a quien le declaras tu amor en esta temporada Al saludo más original, Canal 13 y Cuponatic.com.co Lo lleva a vivir un plan romántico en Suezca Donde el ganador disfrutará de una noche increíble en el Hotel Esperanza Cena romántica, chimenea, desayuno, masajes relajantes y muchas sorpresas Porque yo declaro mi amor a Canal 13